Música Pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pasan los días, pasan los tardos, también los minutos, este puede ser tu último segundo ¡Oh, no! ¡Historía triste! ¡Oh, no! ¡Historía histórica! ¡Oh, no! ¡Historía final! Una mañana muy temprano, de tus sueños despertarás No lo sabrás, este es tu día, paz, amor y no irme Oh, historia triste Oh, historia histórica Oh, historia final 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 ¡Gracias!